Estoy grabando, salí, entré contigo, voy para allá. Así es, muchísimas gracias. Cobertura total en este Sábado Santo, el enorme Semana Santa 2023, formación e información para toda la nación. En esta ocasión nos encontramos en la DGC, aquí en San Francisco de Macorís, para hacer un recuento de hasta el momento el trabajo que ha hecho la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre Regional de Seguridad. Justo desde que el pasado Jueves Santo se inició el operativo Semana Santa Segura y donde este organismo fiscalizador del tránsito en esta ciudad y en el país tiene un gran compromiso justamente de velar por el tránsito, por los motoristas, por aquellos que andan a bordo de vehículos pesados y parte, como vemos en las imágenes, señor director, en estos momentos, hay una gran cantidad de motocicletas que han sido retenidas por parte de la Dirección Regional Noreste de la Seguridad de Tránsito y Transporte, Catalupe Terrestre de GECED, donde de acuerdo a dicha institución se han incautado decenas de motocicletas por violentar la ley 63-17. Según la institución que fiscaliza dicha ley, las extensiones de los motores y pasolas se han ejecutado por el no borde de documentos, también por la falta de casco protector, por conducir con más de dos personas. Recuerden ustedes que dentro de la resolución esto se ha prohibido que durante el asueto de la semana mayor más de dos personas puedan abordar una pasola o un motor, también por la falta de placa, entre otras irregularidades por parte de los motoristas. Hay que decir que de acuerdo a las declaraciones de la institución en esta demarcación, en lo que concierne al tránsito de vehículos pesados, estos han cumplido ya con más de un 95% con el que acuerdo, ¿verdad? Los vehículos pesados principalmente, cumpliendo con la resolución emitida ya por el ITRAN. Debemos de decir que las incautaciones se han registrado en el marco del operativo Semana Santa Segura, el cual se atenderá hasta las 6 de la tarde del próximo domingo de resurrección. Así que vemos imágenes, repito, en estos momentos de algunas de las motocicletas, decenas de motocicletas que ha retenido la DGC aquí en este municipio de San Francisco de Macorís y otros municipios también de la provincia de Duarte. Cobertura total desde la DGC en el municipio de San Francisco de Macorís para Telenor Semana Santa 2023. Ha sido todo por el momento. Formación e información para toda la nación. En cámara, mi hermano Joan, Vladimir Paula. Retorno con ustedes.